No me dejes de amar, que si quieres tú, nada más Si yo estoy conmigo, no me dejes de ti Si me siento perdido, si no estás justo aquí No me dejes de amar, que a lavar ¡A vuelta! Tú siempre eres un gran y más dignero Pero tú, mi amor, me viste este guerrero Si quieres mi estrella, yo me prendo a lo que sea Desprendiendo nuestro amor, vive en tu sueño No me dejes de amar, que si quieres tú, nada más Si yo estoy conmigo, no me dejes de ti Si me siento perdido, si no estás justo aquí No me dejes de amar, que a lavar No me dejes de amar, que si quieres tú, nada más No me dejes de amar, que si quieres tú, nada más